Suman 10 los casos de dengue confirmados en el estado, informó el secretario de salud en Guanajuato, Daniel Alberto Martínez. Agregó que estos casos están situados en el municipio de León y son virus tipo 2. El secretario recordó que el año pasado solo se registraron casos tipo 1 y 5 casos de zika. Hoy me reportaron el caso ya 9 y 10 en la ciudad de León, hasta el momento es el único municipio que tiene casos de dengue en el estado. Ahorita el que hemos encontrado es dengue, el tipo de virus es el tipo 2, el año pasado tuvimos solamente tipo 1 y 5 casos de zika, no habíamos tenido dengue virus tipo 2, es un poco más grave, afortunadamente estos 10 pacientes se han recuperado sin ningún problema. Agregó que la temporada de lluvia apenas empieza y por ello estiman un incremento en los casos de dengue. Invitó a la ciudadanía a coadyugar con la estrategia tapa, lava, voltea y tira, porque dijo es ahí en donde se reproduce el mosco que va a picar y transmitir la enfermedad. Agregó que la Secretaría de Salud presupuestó 165 millones de pesos para la campaña contra el dengue, zika y chikungunya, además de 1.500 elementos en la brigada que trabaja en prevención y eliminación de criaderos. Informo para Expresa TV, Miguel García.